Tres días caminando, mirándome alrededor, tres días Oces el karma, ves elтер avión, ves el lover, tres días Oye, mamayela, si me canto puede que ni te lo entiendan Oye, mamá y esta, yo te canto, lo mejor de manifiesta Oye, mamá y esta, yo te canto, puede que las llamas te derrán Oye, mamá y esta, yo te canto, lo mejor de manifiesta Y sobre las broncas del mundo empezó marcha un nuevo sol Si un beso suplante lleva consigo todo el frío Ya no hay más sombras, no se oyen más llantos, nace en mí la fuerza de este canto No hay más sombras, no se oyen más llantos, nace en mí la fuerza de este canto No hay más sombras, no se oyen más llantos, nace en mí la fuerza de este canto Pero tan después de tuya la mentira original, me quedé con tu visoria desde el principio hasta el final La altura lista más de cinco nuevos a mañana iluminada Oye, mamá y esta, yo te canto, lo mejor de manifiesta Oye, mamá y esta, yo te canto, lo mejor de manifiesta Oye, mamá y esta, de rostra termina con la destrucción Oye, mamá y esta, yo te canto, lo mejor de manifiesta La raza termina con la destrucción y dolor La raza termina con la destrucción y dolor Gracias 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 Gracias